Como te comentaba anteriormente, ahora vamos a empezar a trabajar en la página del carrito, donde si llegamos simplemente podemos ver una página en blanco. Así que vamos a venir a nuestro editor y vamos a abrir el archivo index.blade.php que es el que se retorna desde el método index de nuestro car controller. Así que vamos a trabajar aquí y lo primero que vamos a hacer es añadir la parte superior, que sería inicializar el layout y añadir la cabecera poniendo la información de donde estamos, que en este caso es el carrito. Además ya de paso hacemos el inject del carrito para poder tener el carrito de compras ya en esta página porque lo vamos a necesitar para poder mostrar la información que necesitamos en base a lo que tengamos en el carrito añadido en este momento. Si visitamos ahora el carrito, fíjate que ya aparece carrito, ya no tenemos la página en blanco y ya podemos empezar a trabajar aquí para poder mostrar la información del carrito de compras. A continuación vamos a añadir un contenedor que va a contener toda la información de nuestro carrito de compras, tengamos o no tengamos productos en el carrito. Bien, así que una vez añadido todo este contenedor que puedes tú añadir manualmente, vamos a comprobar aquí si el carrito está vacío o no está vacío. Si el carrito está vacío directamente vamos a mostrar un mensaje conforme no hay productos en el carrito. En otro caso vamos a mostrar la tabla y vamos a iterar los productos que tenemos en el carrito para poder mostrarlos. Así que utilizando cart, que es lo que hemos inyectado aquí, vamos a decidir si está vacío. Si el carrito está vacío automáticamente vamos a mostrar un mensaje aquí informando al usuario de que el carrito está vacío. En este caso simplemente añadimos un fondo en rojo y añadimos un texto en rojo también para poder mostrar esta información diciendo que no hay productos en el carrito. Si venimos a la página del carrito veremos que nos dice que no hay productos en el carrito. Si venimos a la tienda y añadimos un producto y venimos al carrito aparecerá esto vacío porque ahora sí que tenemos productos en el carrito. Una vez ya sabemos que tenemos detectado si tenemos productos en el carrito o no tenemos productos en el carrito, vamos a trabajar en la clóusula else que aquí lo que vamos a hacer es mostrar directamente la tabla donde vamos a mostrar una cabecera con cada una de las columnas que queremos mostrar, nombre, precio, cantidad total y acciones y después vamos a iterar todos los productos que tenemos en el carrito para poder mostrar la información y también los botones para que el usuario pueda interactuar para poder añadir, incrementar, decrementar, bueno añadir no, incrementar, decrementar, eliminar y vaciar también el carrito. En este caso lo primero que vamos a hacer es utilizar una tabla añadiendo esta clase y vamos a definir lo que es la cabecera, así que vamos a empezar por la parte superior que es la cabecera de la tabla para añadir todas las columnas que te mostraba o que te comentaba anteriormente. Todas estas columnas son muy repetitivas así que no las voy añadiendo una por una porque al final solo es HTML y no es interesante para nosotros y lo único que hacemos es definir una fila y en esta fila definimos todos los elementos TH que son los elementos de la cabecera. Bien, tenemos el nombre, el precio, la cantidad, el total y las acciones. Si venimos de nuevo a nuestro listado, en este caso al carrito, veremos que ya tenemos aquí todas las cabeceras que hemos definido que son nombre, precio, cantidad, total y acciones. Si venimos a tienda y eliminamos este producto del carrito y volvemos al carrito nos dirá que no hay elementos en el carrito, así que vamos a añadir esto, vamos a añadir esto y vamos a incrementar esto para poder tener datos con los que podamos ir mostrando toda la información del carrito. Para ello vamos a volver a la página cartindex.blade.php y justo debajo de la cabecera lo que vamos a añadir es añadir directamente el tbody y vamos a recorrer toda la información que tengamos en el carrito. En este caso lo que queremos hacer simplemente es añadir, como te decía, el tbody, hacer un foliage de carget cart, que obtenemos el contenido de carrito y para cada uno de los elementos, asItem. Recuerda que esto es una colección que contiene una serie de arrays, que es un elemento para cada uno de los productos que hayamos añadido con lo que es la información del producto y también la cantidad y a partir de ahí vamos a tener una fila para cada uno de ellos. Para la primera columna lo que queremos hacer es mostrar, aparte del nombre, como hemos dicho en la cabecera, queremos mostrar la imagen, el nombre del producto y el nombre de la categoría. Así que queremos mostrar bastante información. Así que lo que vamos a hacer es definir dentro del td una serie de contenido donde vamos a mostrar primero la imagen y a continuación vamos a mostrar el nombre del producto y también el nombre de la categoría que tenemos en el carrito. Para ello lo primero que hacemos es añadir otro div donde vamos a mostrar la imagen, en este caso utilizando el atributo source vamos a utilizar datagetitemproduct.imatch.url que esto ya lo conocemos y ya lo hemos visto anteriormente y también hemos explicado que con dataget podemos utilizar la anotación de punto para poder acceder a propiedades que tengamos anidadas, sea un objeto o sea un array de forma automática así que lo tengamos que revisar y como atributo alt definimos el nombre del producto. Con esto lo que conseguimos, aunque no sea la mejor información del mundo ni la mejor imagen del mundo, es mostrar la imagen de cada uno de los productos. Si venimos a tienda y añadimos este vino por ejemplo de aquí que cambia el tapón y le damos a añadir y venimos al carrito, veremos que ya el color ha cambiado, aunque esto se parezca mucho, este ya es diferente. Mostrando la información restante que sería el nombre del producto y la categoría vamos a poder identificarlo de forma inequívoca. Para ello volviendo a nuestro archivo Blade vamos a añadir otro contenedor justamente debajo del div de la imagen, lo vamos a poner al lateral y aquí vamos a añadir tanto el nombre como el nombre de la categoría, nombre de producto y nombre de la categoría. Primero mostramos el nombre del producto accediendo con data get item a product.name y a continuación accedemos a la categoría con data get item product.category.name Si vamos al listado fíjate que ya aparece aquí la información a la derecha, estamos mostrando lo que es el nombre del producto y justo debajo estamos mostrando también la categoría vino blanco, vino rosado y vino tinto. Si añadimos otro que sería este el único que nos falta y volvemos al carrito, ahora ya tendríamos también el otro que sería vino exclusivo. Así que de una forma muy sencilla podemos mostrar la información de todos los productos que tenemos en el carrito de compras. Ahora vamos a añadir el resto de columnas, ya hemos añadido la primera que es la más compleja de todas y ahora vamos a añadir otra columna para el precio formateado. Para ello simplemente añadimos otro TD y aquí vamos a utilizar data get item product formatted price que esto recuerda que es un atributo personalizado que definimos nosotros en nuestro modelo product, en este caso en el modelo wine y con esto vamos a poder obtener el precio formateado. Si volvemos a la interfaz fíjate que ya aparece 19,00 euros que sería la moneda que estamos utilizando, no estamos poniendo en ningún caso la moneda que estamos utilizando en el front. Fíjate que la moneda no aparece por aquí, eso lo sacamos con nuestro atributo personalizado. A continuación vamos a añadir otra columna y en este caso sería la columna para mostrar la cantidad de productos que tenemos en el carrito para este producto. Y eso lo conseguimos añadiendo otro TD y utilizando data get item quantity. Fíjate que aquí nos dice que de tinto tenemos uno, de rosado tenemos dos, de blanco tenemos uno y de exclusivo tenemos uno. Si venimos aquí a la tienda veremos que tenemos uno, dos, uno y uno. Si subimos este de aquí que sería el exclusivo ahora tendríamos tres y si venimos al carrito aquí fíjate que ya nos pondría tres, uno, dos y uno. Así que de una forma muy sencilla estaríamos obteniendo toda la información que necesitamos. Vamos a volver a nuestra vista y vamos a añadir otra columna que en este caso sería para poder mostrar el coste total del producto que tenemos en el carrito. Es decir, la cantidad multiplicada por el precio. Eso lo conseguimos añadiendo otro TD y utilizando la clase card diciendo get total cost for wine. Le pasamos el item que sería data get item product. Recuerda que en product guardamos el vino y aquí le decimos que lo queremos formatear. Bien, con esto vamos a obtener el total que sería cantidad por vino, cantidad por precio y vamos a obtener el valor formateado. Si venimos a la interfaz fíjate que de este tenemos uno y son 19, de este tenemos dos y son 20, de este tenemos uno y son 25 y de este tenemos tres y son 450. Bien, así que los cálculos se están llevando a cabo bien y lo que hacemos siempre es trabajar con los datos que tenemos tal cual en base de datos, es decir, los primitivos, en este caso el decimal y hacemos la multiplicación de unidad por precio. Y una vez tenemos el total, hacemos el formateo. Y finalmente para terminar nos faltaría añadir otra columna y esta columna es la que se va a encargar de mostrar las acciones. En este caso de poder incrementar, de poder decrementar y de poder eliminar un producto del carrito. Recuerda que estamos iterando fila a fila y en este caso estamos interactuando con cada uno de los productos, no con el carrito en su conjunto. A continuación lo haremos también así, pero de momento estamos iterando en un for each. Lo primero que hacemos es añadir la nueva columna y aquí definimos un deal donde vamos a ir añadiendo todas las acciones. Bien, en este caso card incrementar, card decrementar y card remover. Aquí viene una de las cosas que te comentaba anteriormente y es relacionada con hidden key. Recuerda que hidden key cuando estábamos utilizando la tienda era ID, pero cuando estamos en el carrito, como estamos iterando sobre el carrito y el producto está dentro de la clave product, tenemos que utilizar product ID. Por eso es interesante definir el hidden key en lo que es el card incrementar para poder decirle después cuál es la clave que queremos utilizar para poder llevar a cabo la operación. Bien, porque si no, no tendríamos forma y sería muy raro llevar a cabo esa funcionalidad. Con esto, si venimos a la interfaz, ya podemos ver que tenemos los botones para poder incrementar y si pulso aquí en incrementar, fíjate que me incrementa la cantidad y si vuelvo a pulsar, me incrementa la cantidad. Así que de una forma muy sencilla está funcionando. Además, si el exclusivo que solamente hay 5, llego a 5 y vuelvo a incrementar, me dice que no hay stock suficiente. Es decir, estamos reutilizando la lógica que hemos definido en nuestro carrito y lo que hemos definido en Car Actions para poder mostrar la información tanto en la tienda como en el carrito que es una de las ventajas de cómo hemos ido desarrollando, que podemos reutilizar mucha funcionalidad que hemos estado programando anteriormente. Al igual que podemos incrementar, vamos a añadir lo que son los botones de acción de decrementar y de eliminar. Primero vamos a llevar a cabo la acción de decrementar un producto. Hacemos exactamente igual, le pasamos el item, le pasamos la acción y le pasamos el hidden key que sería igual que antes, product key. Si venimos al carrito, veremos que ya si pulsamos en decrementar, las cantidades se tendrían que decrementar. Ahí está, se decrementa en 4, en 3, en 1, en 2 y si eliminamos este de aquí, automáticamente desaparece. Si eliminamos este de aquí, desaparece. Si eliminamos este, eliminamos este y eliminamos este, también desaparece. Así que también lo que es el decrementor también está funcionando sin ningún tipo de problema. Para finalizar la parte del for each, lo único que tenemos que hacer es añadir el car remover que lo que nos va a permitir es eliminar un producto del carrito. En este caso, igual que hacíamos anteriormente, le pasamos el item, le pasamos la acción que sería car remove y le pasamos la hidden key que sería también product ID. Si venimos al carrito, ahora mismo solo tenemos este producto y si le doy a eliminar, me lo elimina. Así que funciona bien, pero vamos a volver a la tienda, vamos a añadir uno de cada y vamos a volver a interactuar desde el carrito. Si pulso en eliminar, por ejemplo, exclusivo, me lo elimina bien. Si elimino rosado, que es el que está en medio, también me lo elimina bien. Y si elimino tinto, también me lo elimina bien. Y si incremento, decremento y vuelvo a decrementar, también me elimina el producto. Así que todo lo que hemos estado haciendo parece que está funcionando bastante bien. Voy a añadir algunos productos para poder hacer algunas pruebas más porque todavía no hemos finalizado el desarrollo y lo que queremos hacer ahora desde el carrito es añadir el footer de la tabla. En el footer lo que vamos a hacer es añadir la cantidad total que tenemos, en este caso la suma de todas las cantidades, la suma de todos los totales y también la posibilidad de poder vaciar el carrito. Así que vamos a bajar y justo donde tenemos el tbody, debajo del tbody, vamos a añadir lo que viene a ser el tfoot, que sería el pie de la tabla. Tal que así. Bien, así que tbody, cerramos tbody y abrimos tfoot con una fila. Ya que nosotros vamos a tener bastantes columnas que no vamos a querer rellenar, lo primero que vamos a hacer es añadir dos tds para decir que queremos ocupar la primera y la segunda columna. En este caso lo que queremos hacer es ocupar el nombre y el precio porque lo que queremos mostrar es información en cantidad y también información en totales aparte de en acciones, donde vamos a mostrar la cantidad total, el precio total y un botón para poder vaciar el carrito de forma completa. Volviendo al archivo index.blade.php, vamos a añadir la primera columna que sería para poder obtener la cantidad total que tenemos de productos en el carrito. Para ello simplemente añadimos otro td y llamamos aquí a getTotalQuantity. Recuerda que esto va a ser la suma de todas las cantidades que tenemos en el carrito de compras. Si volvemos puedes ver que aparece cuatro porque la suma de estos cuatro pero si sumo uno más aquí me aparecerá cinco y si incremento aquí, incremento aquí e incremento aquí automáticamente me va a poner ocho. Bien, así que simplemente esto lo que va a hacer es sumar las cantidades. Recuerda que este método está en el servicio CAR, en la clase CAR y ahí puedes ver toda la información y todo el proceso de lo que hacemos para poder incrementar estas cantidades que al final es utilizando CAR, SUM, directamente utilizamos la columna quantity, la key quantity para que haga la suma de todo esto. A continuación vamos a añadir otra columna y en este caso va a ser una columna para poder obtener el coste total. Para poder obtener el coste total añadimos nueva columna y llamamos a CAR, getTotalCost utilizando el nombre del atributo que queremos utilizar, en este caso formatted y vamos a decir true porque queremos obtener esta información formateada. Si volvemos a la página podemos ver que aparece 558 que son 450 y 50 son 500 más 20 son 520 más 38 558 así que la operación está bien. Si nosotros por ejemplo eliminamos este producto automáticamente nos sale 108 y si eliminamos este de aquí nos sale 70 que son 20 más 50. Así que la suma de todas estas cantidades, en este caso de los totales está bien y la de las cantidades también está bien. Para finalizar vamos a añadir una última columna que va a ser una columna para vaciar el carrito de compras. Aquí te dejo como tarea que puedas crear un componente X que puedas utilizar y que puedas llamar al igual que hacemos con el resto de componentes que tenemos arriba. Esto lo que va a hacer, este formulario va a ser simplemente vaciar el carrito así que vamos a hacer una llamada a vaciar el carrito, carClear y automáticamente con esto podremos vaciar el carrito de forma completa sin que tengamos que eliminar producto a producto. Pero como te digo, te dejo como tarea que puedas crear un componente que puedas reutilizar y que automáticamente lo puedas utilizar aquí o donde necesites para poder vaciar en este caso tu carrito de compras. Lo primero que tenemos que hacer es añadir otra columna y dentro de la columna aquí vamos a añadir un formulario. El formulario va a ir contra el endpoint CardClear y lo que va a hacer es una petición POST para poder eliminar directamente el contenido del carrito. Vamos, básicamente es esto. Abrimos un formulario, la acción contra esta ruta de aquí que te he comentado, un método POST y aquí añadimos el CRF y un botón de tipo submit con todas estas clases. Bien, que es un botón rojo al fin y al cabo. Y con esto añadimos el texto vaciar carrito y si lo hemos hecho todo bien podremos vaciar el carrito de una. Fíjate que aquí ya tendríamos el botón y si venimos a la tienda y añadimos este producto también vamos al carrito, nos aparecen los tres productos, aparecen las cantidades, aparecen los totales y si pulsamos en vaciar carrito automáticamente el carrito se vacía. Bien, así que de una forma muy sencilla ya tendríamos todo lo que viene a ser la página de vista del carrito. Así que ya hemos terminado todo nuestro desarrollo. Es un curso que creo que es muy interesante porque aprendemos a desarrollar una funcionalidad que es muy utilizada como un carrito de compras y gestionar productos y todo lo demás pero todavía no hemos terminado. Lo que tenemos que hacer ahora son los tests. Tenemos dos tipos de tests. Tests unitarios y tests de tipo feature. Vamos a desarrollarlos todos. Los primeros los unitarios para interactuar un poquito para ver cómo funciona nuestra clase car que realmente haga lo que esperamos y después los de tipo feature que son también muy interesantes y que nos permiten asegurar la interacción del usuario en este caso con el carrito de compras. Así que nada, espero que te haya gustado y si es así te agradezco mucho que añadas una valoración del curso en la plataforma cursodesarroll.es porque es un curso muy extenso, es un curso que me está costando bastante trabajo desarrollar por la falta de tiempo que tengo actualmente y que bueno, si veo tu apoyo pues también seguiremos añadiendo mucho más material relacionado con Laravel 11 o con las siguientes versiones de Laravel en la plataforma. Un saludo.